Y mucha atención a los precios de los combustibles que siempre a esta hora nos consultan los amigos televidentes y también quienes nos escuchan a través de la radio. Mucha atención, ¿subieron o bajaron? Pues a continuación, la gasolina superior sube 12 centavos a partir de mañana, lo mismo que la gasolina regular sube 8 centavos. El diésel baja 46 centavos, el gas kerosene baja 27 centavos. Y mucha atención también a esta información, el gas LPG vehicular baja 42 centavos. Solamente la gasolina sube la super 12 centavos y la regular 8 centavos. Pero mucha atención, vamos con los titulares.